Nos ha dejado Esquí, uno de los pioneros del graffiti en Puerto Rico. Nacido en 1971 en Carolina, Puerto Rico, Esquí comenzó a tener relación con el graffiti a los 10 años y pronto pasó de la libreta a la pared. De forma autodidacta comenzó a desarrollar su estilo, pero su gran salto llegó con 20 años al viajar a Nueva York de la mano de Soce, lo que le abrió un nuevo mundo. Allí pudo conocer a gran parte de la escena y ganarse un nombre en el graffiti. Luego daría el salto al muralismo, dejando espectaculares trabajos en Estados Unidos, Puerto Rico, Sudáfrica, España, Francia o Colombia. Asimismo llevó su obra a museos con varias exposiciones. Incansable, respetado y con gran talento, tras más de 40 años de carrera en el graffiti y en el arte urbano, nos ha dejado Eliezer Esquí Pagán Torres. Descanse en paz.